En búsqueda de la perfección, la influencia ortésica Brown llevó más allá un experimento de belleza que la hizo terminar en el hospital. Hace unos días, Brown, residente de Luciana, y quien habitualmente utiliza spray Got 2 Beglu para peinarse, llevó a cabo un experimento al darse cuenta que su producto se había terminado, en donde optó por probar fijar su cabello con Gorilla Glue, pegamento de fuerza industrial, sin embargo no esperó el resultado que obtuvo. Por medio de su cuenta de Instagram, Tezica contó que lavó su cabello 15 veces y no logró retirar el pegamento, por lo que admitió que fue una muy mala idea haber recurrido a este método, además recomendó nunca hacerlo en casa. Esta situación la ha obligado incluso a recurrir al hospital para buscar una solución, pues el producto Gorilla Glue suele ser utilizado para fijar pisos y piezas de construcción. Tras lo sucedido, en otro video mostró como incluso aplicando shampoo a su cabellera, no logra penetrar ni retirar nada del fijador. Es por ello que reitera la importancia de utilizar productos especiales para el cabello, pues esto ayudará a evitar este tipo de accidentes.